Bueno chicos, en este video están enseñando como inscribirse en un torneo de Brawlhalla Desde que subí el video de SteelSeries he estado recibiendo esta pregunta muchas veces Así que en este video les enseñaré como inscribirse a un torneo Primero que todo, tienen que abrir el juego Se puede hacer fuera del juego, pero yo les voy a enseñar dentro Para que sea más sencillo y fácil de explicar Primero que todo, nos metemos en esta pestañita en la que dice Brawlhalla Esports Hay un camión afuera Ahora, nos metemos en esta pestañita y nos abrirá esto Nos debe abrir en donde dice Homepage y buscamos donde dice Oficial Aquí estarán los torneos de la comunidad, que no nos interesa por ahora Porque, bueno, a ver, debe haber gente que juega estas mierdas Pero yo personalmente prefiero jugar solamente los oficiales Una vez que estamos aquí, cliqueamos en donde dice Registrar Obviamente ya los que ya pasaron no nos podemos registrar Así que hay que buscar unos que vengan pronto Un pequeño dato a recalcar sería las regiones Dependiendo de tu región, te inscribirás en un torneo o en otro Si yo soy de Europa, no me voy a meter en el torneo de Australia Me voy a meter en el torneo de Europa Así que traten de buscar el que sea de su región En mi caso, de Europa Así que nos metemos aquí Y damos a Registrar Nos debería de abrir esta página Smashgg.com Vale, el problema de esto es que tienes que crearte una cuenta en esta página Como yo, como se ve acá abajo Yo ya tengo una cuenta Pero si ustedes no la tienen, simplemente la crean Ponen su correo, contraseña Lo típico que te creas una cuenta en cualquier página chafa que existe en el mundo Pues tan fácil como crearse una cuenta Luego vuelven al juego Después de crear la cuenta Clican en la web esta Y buscan el torneo Ya una vez que estén aquí Esta es la parte interesante La parte complicada Una vez que nos abre esta pestaña Estaremos viendo todos los torneos De cada región Norteamérica, Australia, Asia, Europa Ok Entonces buscaremos el de nuestra región Mi caso, Europa Tienen que ver que sea uno contra uno Ya haré un video para como registrarse para dos contra dos Porque es algo bastante más complicado Bueno, no es complicado Pero si es un procedimiento bastante fastidioso Que ya enseñaré como se hace El caso Uno contra uno Nos damos a registrarse Aquí no acaba la cosa Una vez que le damos clic a registrarse Y tenemos nuestra cuenta abierta Nos abrirá esta pestaña Con los precios Los pools Las brackets Las web Así que le damos a registrarse ahora Le damos clic a registrarse ahora Y nos debe mandar a otra página Donde nos pondrá Que pongamos nuestros datos Yo en mi caso Ya yo los había puesto para el anterior Todos los Neosteen Series Pero si tienen un prefix Aquí está para cambiarse Un sponsor Un clan Lo que sea Como en mi caso Tartarus Mi clan competitivo Pone Star De mi clan Y ya está puesto Esto no es obligatorio Entonces Te tienes que registrar Para al menos Un evento Esto es un error Que comete mucha gente Chicos Si no quieren jugar 2 contra 2 No se inscriban en 2 contra 2 Inscríbanse solo en 1 contra 1 Si van a jugar solo 1 contra 1 Le dan clic aquí Selecciona el 1 contra 1 Y te pedirá que metas tus datos Dependiendo de tu De tu plataforma En mi caso Yo soy de PC Así que nos tenemos que conectar con Steam Nos conectamos con Steam Para que guarden los datos Porque no podemos tener un nombre distinto Que al propio del juego O sea No podemos tener una cuenta Con otro nombre O sea Tiene que ser el mismo nombre Que en Steam Mi caso Le iniciamos sesión Como que es incorrecto Me cago en tu muerte Vale ahora si Debería de ser esta Por fin Vale efectivamente Ya nos hemos iniciado Tenemos el mismo nombre Tenemos el mismo prefijo Así que todo piola Tenemos esto aquí Y esto Vale Esto es un dato Hiper importante Gente Su locación Tienen que poner En su país real No pongan otra wea Si ponen otro país Fue que incluso el premio Se les sea privado Si ustedes ganan Cualquier torneo Si pusieron Una ubicación falsa Lo más probable Es que su premio No sea entregado Si descubren Que no eres De la región Que indicaste Así que por favor Tu registro Tu registro Y todo Vale ahora Lo más importante De todo Que harás El día del torneo A ver Este torneo En especial El Autumn Championship 2020 Ahora un momentito Que me cargue Esta cosa Sería el 13 de septiembre De 2020 Ahora Aquí están Los horarios Los horarios Deben estar Por algún lado Aquí están Dentro del propio juego Los horarios Están en el juego De 2pm A 1am Chicos Tienen que estar A la hora mínima Tienen que estar A las 2pm Como es mi caso Como puede ser Las 8pm En otros casos Etcétera Etcétera Tienen que estar En el horario correcto Si llegan Un poquito más tarde Si ya han De hecho 10 minutos tarde Estarán Completamente descalificados Porque tienen que hacer El check-in El check-in Es que estás confirmando Que vas a pelear Que vas a hacer Tu pelea Vale gente Espero que les haya servido El video Espero que les haya encantado Espero que se hayan podido Registrar al torneo Que si van a registrar Ah por cierto Si se quieren registrar A uno de la comunidad Es exactamente lo mismo Le clican aquí Comunidad Buscan el torneo Que se quieran registrar Como no hay ninguno Europa Ninguno me interesa Pero vamos a entrar A este por ejemplo No me voy a registrar Pero es exactamente El mismo procedimiento A la misma página Tan solo le dan A registrarse Y ya estaría Así que Donde está El botón de registrarse Quisiera saberlo Me interesa muchísimo Bueno debería aparecer aquí Porque la página No me ha cargado completamente O sea Debería estar al botón De registrarse Aquí está Registrarse Le pican el botón Y se registra Con el exacto Mismo procedimiento Espero que les haya encantado No olviden dejar su link Y suscríbete Si son nuevos Y vamos con el outro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!